Invocación a la inteligencia poderosa que todo lo traspasa y a la gloriosa sabiduría que el Padre es, oh tu inteligencia poderosa que traspasas todo, invocamos a tu gloriosa sabiduría para que gobierne todas nuestras actividades, invocamos a tu luz gloriosa para que ilumine a todos los seres humanos en la plenitud de su presencia deslumbrante. Invocamos a tu amor divino para que él alcance a todos, invocamos a tu energía omnipotente para que el amor, la sabiduría y el poder lleven a la humanidad hacia la feliz realización de la hermandad universal bajo la guía de tu presencia divina. Oh divina presencia, te damos las gracias. Decretando, yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el Padre. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal, de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal, de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre. Que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal, de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre. Yo soy la voluntad del Padre, colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal, de luz, de hermandad y de amor eterno. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder, se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder, se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder, se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder, se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder, se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder, se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses, de todas las limitaciones, aceptándote a ti como al único guía en sus vidas, en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol, nuestro Astro, nuestro Norte, nuestro Padre, nuestro Todo. Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh tu inteligencia poderosa que traspasas todo. Invocamos a tu gloriosa sabiduría para que gobierne todas nuestras actividades. Invocamos a tu luz gloriosa para que ilumine a todos los seres humanos en la plenitud de su presencia deslumbrante. Invocamos a tu amor divino para que Él alcance a todos. Invocamos a tu energía omnipotente para que el amor, la sabiduría y el poder lleven a la humanidad hacia la feliz realización de la hermandad universal bajo la guía de tu presencia divina. Oh divina presencia, te damos las gracias. Decretando Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue, que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante y la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el Padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del Padre colmando este bendito planeta con amor, paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz, de hermandad y de amor eterno. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones. Tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos por los siglos por los siglos de los siglos. Oh Señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro Sol nuestro Astro nuestro Norte nuestro Padre nuestro Todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh tu inteligencia poderosa que traspasas todo invocamos invocamos a tu gloriosa sabiduría para que gobierne todas nuestras actividades invocamos a tu luz gloriosa para que ilumine a todos los seres humanos en la plenitud de su presencia deslumbrante invocamos a tu amor divino para que él alcance a todos invocamos invocamos a tu energía omnipotente para que el amor la sabiduría y el poder lleven a la humanidad hacia la feliz realización de la hermandad universal bajo la guía de tu presencia divina oh divina presencia te damos las gracias decretando yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de hermandad y de amor eterno yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de hermandad y de amor eterno yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de hermandad y de amor eterno yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de hermandad y de amor eterno yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de hermandad y de amor eterno yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de luz de hermandad y de amor eterno yo soy invencible y omnipenetrante la presencia del amor que todo lo consigue que todo lo puede yo soy uno con el padre yo soy la gloriosa plenitud de luz omnipresente y la sustancia divina que viene desde el padre hacia mí y hacia todos los seres que sirven a la voluntad del padre colmando este bendito planeta con amor paz y servicio devoto hacia el plano universal de luz de hermandad y de amor eterno oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos oh señor pedimos tu bendición para todos los seres que creyendo en tu único poder se han apartado de todos los falsos dioses de todas las limitaciones aceptándote a ti como al único guía en sus vidas en sus mundos y en sus actuaciones tú únicamente eres nuestro sol nuestro astro nuestro norte nuestro padre nuestro todo alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos amén te amamos padre mí Gracias por ver el video.